y de esta manera realizamos el patrón de este bello vestidito para bebé primeramente vamos a ubicar un pliego de papel o una hoja y trazamos una línea vertical y una horizontal para obtener una base y colocar las medidas colocamos un punto en el cruce de las dos líneas y hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros y medio de este primer punto hacia abajo 11 centímetros luego colocamos hacia adentro otro punto con 11 centímetros también hacia arriba de este punto vamos a subir 6 centímetros y medio colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con este punto que tenemos acá unimos los puntos también dejamos medio centímetro de lado de cada contorno para la costura son pocos puntos, pocos pasos acá tenemos el doblez de la tela, tenemos tanto la parte trasera como la parte delantía para este bello vestido vamos a cortar dos rectángulos de 27 por 100 centímetros de largo un solo rectángulo, un solo, una sola franja de tela con estas medidas para los tiros o los tirantes tenemos 30 por 3 centímetros una tirita cortada de largo por 3 centímetros de ancho es muy fácil, te invito a que lo hagas tú también vamos a comenzar, ya tenemos cortada previamente esta parte que es la camiseta así, con sus centímetros para costura, tenemos las dos partes trasera y delantera y este es el doblez delantera vamos a comenzar así después de cortada vamos a abrir esta parte vamos a ubicar la parte delantera, vamos a dejar una para la parte delantera y colocar en esta parte un detalle vamos a colocar ese detalle que consta de dos rectángulos de tela le vamos a hacer un farolado acá en esta parte, acá tenemos los rectángulos tienen medida de 5 centímetros por 24 centímetros que vamos a colocar acá también tenemos una franjita de tela de 5 centímetros y medio por 14 centímetros lo vamos a colocar así primeramente vamos a realizar un ruedito por todo este borde un zig zag chiquitico en puntada de ojal como ruedo también en este otro lado luego vamos a colocar en esta otra parte una costura alta para alar el hilo y realizar unos ruches vamos a hacer esa costura vamos a colocar la parte de 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 la parte Y ya está. Colocamos ya la costura alta, halamos el hilo y obtenemos estos ruches. También realizamos en el borde un ruedo con puntada en zigzag. Un zigzag pequeñito por todo el ruedo. A ambas le hicimos lo mismo y halamos esos ruches. Vamos estirando el hilo hasta la medida que tenemos acá de nuestra camiseta. Vamos a buscar la mitad, así. La doblamos, la colocamos direcita y hacemos una pequeña marca que nos indique la mitad. Eso es, ya la tenemos, esta es la parte principal y vamos a colocar estos ruches así, cerquita de la marca que realizamos. Eso es. Colocamos la otra también. Antes de pasar la máquina para sostener, que se quede así derechita, lo vamos a hacer con hilo y aguja. Eso es. No le colocamos los alfileres para no pincharnos. Tenemos hilo y aguja y lo vamos haciendo así, poco a poco. Vamos a dejar el muñecito que nos quede en la parte de atrás para luego retirar esta costura alta. Vamos a dejar el muñecito que nos quede en la parte de atrás para que nos quede en la parte de atrás para que nos quede en la parte de atrás. Haga este bello vestido de bebé, es muy fácil, para ti y amigas principiantes. Poco a poco, con un poco de tela, puedes realizar este bello vestido. Aumenta tus ingresos, es muy fácil. Colocamos ya el zaralao acá en toda la parte del centro. Ahora vamos a colocar la franjita que ya cortamos así y vamos a doblarla así. Y la colocamos junto al centro. Después que la tengamos así, la sostenemos y vamos a hacer un despunte de lado y lado. Colocamos la costura como el despunte y nos queda así. Esta es la parte de adentro y la parte exterior. Ahora vamos a colocar acá en esta parte, primeramente vamos a retirar los excedentes de tela. Los hilos. Eso es. Esto lo colocamos así derechito. No hay problema. También retiramos este que tenemos acá. Ahora, acá en la parte superior, vamos a colocar un refuerzo. Por acá lo tenemos. Una tirita de alrededor de 3 centímetros. Y lo colocamos así. Buscamos la parte principal, que es esta. Lo colocamos así en la parte de adentro. Así. Y pasamos una costura. Luego, después de realizar esa costura, vamos a bajar hacia la parte principal, doblando medio centímetro y realizando una costura también. Vamos a bajar hacia la parte principal. Vamos a bajar hacia la parte principal. Colocamos el refuerzo en la parte superior de la parte delantera, así. Doblando hacia la parte principal, doblamos otro medio centímetro y pasamos costura. Nos queda así. Esto para la parte delantera. Ahora, ahora en la parte trasera, vamos a colocarla por acá, buscamos la parte principal y también vamos a realizar un refuerzo, colocando este refuerzo, así, igual como en la parte delantera, pasando una costura. Luego, doblando hacia afuera, doblamos medio centímetro y pasamos costura. Colocamos el refuerzo en la parte trasera. Lo colocamos de este lado, pasamos una costura, luego pasamos para la parte principal, doblando medio centímetro y pasando costura. Y de esta forma colocamos el refuerzo en la parte trasera. Ahora vamos a colocar los tiros, así. Colocamos las dos partes, así, la parte trasera y la delantera, así. Y vamos a colocar este tirante. La medida de este tirante se encuentra en el patrón. Buscamos la parte principal y la colocamos en la parte del revés y lo hacemos así. Vamos a pasar costura por acá. Pasamos costura, pasamos costura, dejamos un centímetro o medio centímetro, estaría bien. También vamos a colocar así la parte trasera. Y colocamos también de este lado la costura. La colocamos derechita, pasamos costura por acá, también de este lado. Y de la misma manera lo hacemos de este otro lado. Colocamos la parte principal y la colocamos así. Colocamos los tiros de esta manera. Pasamos las franjas que dejamos, empezamos por acá, pasamos costura aquí. Y lo hicimos también al final de la tirita, pasamos costura. En ambos lados nos queda así. Esta medida de salta está en la guía, en el patrón. Después de pasar esa costura vamos a doblar hacia la parte principal, doblando un centímetro, así, fíjate. Vamos a colocarlo así para que se observe mejor. Vamos a doblar hacia la parte principal. Vamos a doblar un centímetro y vamos a pasar costura así, que no quede como un pescote. Vamos a colocarlo así. Eso es. Pasamos costura, vamos a ir doblando. Fíjate, este espacio queda ya doblado. Doblamos otro medio centímetro o un centímetro, depende del grosor de la tirita. Y pasamos costura hasta llegar acá. En ambos lados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Colocamos los tiros, fíjate. Los colocamos de este lado, luego volteamos, bajamos un centímetro y pasamos costura. Nos queda así. ahora vamos a cerrarlo por los laterales vamos a pasar costura por los laterales y colocamos los bordes así de puntitos pasamos costura de un centímetro, dejamos un centímetro y pasamos un zigzag en ambos lados ya tenemos la costura de los laterales, también realizamos un zigzag y nos queda así ahora vamos a colocar el complemento de este vestidito que es la falda por acá la tenemos, recuerda amiga que las medidas de la falda se encuentran en el patrón acá tenemos ese rectángulo de tela único y única costura que le vamos a realizar así la colocamos con las partes principales adentro y pasamos costura medio centímetro para esta costura realizando un zigzag en una de las partes la dejamos para colocar una costura alta y realizar los ruches vamos a pasar esa costura alta para luego alar el hilo un poquito más ¡Gracias! 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 Colocamos la costura alta en la parte superior, luego vamos a alar el hilo. De esta manera vamos a obtener los duches distribuyéndolos hasta tener la medida de la cinturita del vestido. Acá en la parte baja realizamos un doblez, luego doblamos medio centímetro y pasamos costura. Aprovechamos y agarramos ese ruedo. Ahora vamos a colocar en la camiseta, vamos tomando la medida de este mismo ancho, eso es, y vamos jalando el hilo. Esta franja de tela tiene una sola costura y la vamos a dejar de lado. En uno de los lados dejamos esa costura. También la podemos dejar en la parte trasera. La colocamos así. Vamos a colocar la costura por acá por un ladito. Después de tener la cinturita y distribuimos bien los plices que no nos queden unos amontonados, pasamos costura. También realizaremos un zigzag. Después de colocar la falda en el vestido, realizaré el zigzag. Ahora vamos a colocar en la parte delantera unos botoncitos. Colocamos estos botoncitos así. Con hilo y aguja. Este bello vestido, si quieres ver el patrón, te invito a que te unas a nuestro canal. ¿Cómo lo vas a hacer? Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botoncito que está al lado del botón suscribir, el botón unir. Y de esta forma te puedes unir a nuestro canal para ver estos bellos tutoriales con patrón. Colocamos el botón, hacemos un nudo para que quede bien asegurado ese botón, para colocar el otro botón que está justamente al centro. Eso es. Vamos haciendo esta costura. Es muy fácil, amiga. Únete a nuestro canal. Anímate a hacer este bello vestido. De esta manera puedes aumentar tus ingresos. Eso es. Vamos con el otro. Listo. Ya tenemos los tres botoncitos. Si le quieres colocar el botón de otro color, un color que combine con la falda, también se vale. También le puedes colocar un encaje alrededor, así como este. También lo puedes hacer. También se va a ver muy bonito. Eso es. Tenemos acá el vestidito. Ahora te invito, amiga, a ver el patrón.